La primera posición para Alberto Ruiz le vemos en la categoría Master 30, segundo viene Jonathan González, la tercera posición es para Adrián Herrera, un calco de la carrera de ayer del Carters Cross, primero Alberto, segundo Jonathan, tercero Adrián, cuarta posición para David Iaño, quinta posición para Alejandro González, ahí está el paso de los corredores, vaya calco de la carrera de ayer con José Antonio Sañudo Pelayo también rodando en ese segundo grupo. Vemos al gran pelotón que se está formando en los Corales de Buelna en la quinta edición del ciclo Cross de esta localidad con Alberto Ruiz, cabeza de carrera, la segunda posición para Iñanotan González, tercero, sigue el corredor, vamos a ver, es David Iaño, ya bueno, Adrián Herrera, que ha pasado en la tercera posición y esa pomada de favoritos ya rodando en la primera vuelta del circuito del Parque de Mazarrasa.